Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1 a 12 minutos. Tantas cosas tiene la ciencia que contarnos que su semana se ha duplicado por dos y son 15 días. Del 1 al 14 de noviembre. Apunten en el calendario porque esa es la fecha de la Semana de la Ciencia y la Innovación Organizada por la Comunidad de Madrid y en la que, como no podía faltar, participa en la Universidad Autónoma de Madrid. Y lo hace con multitud de actividades. Les digo que cada cual con un título más llamado a hacernos ir a brindar nuestra curiosidad, a abrir nuestras orejas y nuestros ojos y lo que haga falta para enterarnos de por dónde va la ciencia y qué cosas tiene aún que contarnos. De todo ello, vamos a hablar con Rosa Alvarado, que es técnica de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Autónoma y responsable de la coordinación de las actividades de esta Semana de la Ciencia en esta edición. Rosa Alvarado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantados de echarle unos minutos. Me encanta lo de la Semana de la Ciencia, pero luego, venga, ponemos del 1 al 14. Porque es que se nos queda corto el tiempo, ¿no? Hay mucho que contar. Efectivamente, una semana era poquito. Bueno, ¿cómo surge esta semana, que es la vigésima primera edición ya? ¿Cuál es el origen de esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa tiene un lema que dice una ciencia para los grandes retos de la humanidad. Yo creo que es algo muy necesario a día de hoy y la ciencia tiene mucho que aportar ante estos grandes retos. Parte de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y una iniciativa que tiene de la Fundación para el Conocimiento Madrid y más D. Eso es, perfectamente. Eso es. Y además, estas actividades, pues bueno, tienen esos objetivos, ¿no? Que nos ha marcado la Comunidad de Madrid, a través de la Fundación para el Conocimiento Madrid y más D. Y tiene esos objetivos de alcanzar el Pacto Verde Europeo. ¿Esto del Pacto Verde Europeo, Rosa, qué es? Pues es un pacto que intenta conseguir dos objetivos. El primero, reducir las desigualdades sociales. Y el segundo, luchar contra el cambio climático. Claro, en eso mucho tiene que decir la ciencia y lo que están realizando los investigadores, entre otros, muchos de la Universidad de Madrid, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos muchísimos investigadores trabajando en este área, casi desde todas las disciplinas. Por lo tanto, tenemos mucho que aportar. Claro, eso es uno de los retos, ¿no? El reto es llegar a los objetivos del Pacto Verde. Pero el otro reto también, y es un reto en el que sé que la Universidad Autónoma de Madrid está trabajando y muy duro, es que todo ese esfuerzo, esa investigación, esos avances, lleguen al público general. Eso es algo de las características, ¿no? De esta Semana de la Ciencia y la Innovación, que es para todo tipo de públicos. Efectivamente, uno de los motivos de esta semana, con el que se organiza esta Semana de la Ciencia, es que llegue al gran público, a todos, desde los niños hasta los adultos, hasta la gente mayor, que todos tengan un hueco, tengan alguna actividad dirigida a ellos y que sea asequible, que sea comprensible, ¿no? Esas partes de la ciencia que a lo mejor normalmente están más alejadas, pues que durante esa semana se acerquen, ¿no? Y la ciudadanía, pues, aprenda y disfrute también de la ciencia. Atentos, porque el 18 de octubre se abrió ya el periodo para inscribirse en las actividades, requieren inscripción. Claro, son gratuitas y, claro, algunas vuelan, porque es que yo, por ejemplo, lo de visitar el acelerador de partículas de la Universidad Autónoma de Madrid me parece una súper oportunidad. Sí, es un espectáculo. Tenemos muchas oportunidades irrepetibles, por lo tanto, ya muchas de ellas, como bien dices, están llenas, pero otras están libres y es importante participar porque son oportunidades que pocas veces puedes contar con ellas. Pues, por ejemplo, de la excavación al laboratorio, es decir, ver cómo esos objetos arqueológicos se sacan y se pueden ver y se pueden examinar, ¿no? Como lo hacen los investigadores, ¿cuántas veces tienes esas oportunidades, no? O muchas otras actividades como tener ese contacto con ese investigador o investigadora que está trabajando en algo completamente alejado, pero que te puede resultar muy interesante y muy próximo a tu vida diaria. Bueno, y es que, por ejemplo, hablando de esas excavaciones, también nos brindan otra oportunidad, que es la visita al yacimiento arqueológico Visigodo del Rebollar, en el Boalo, del que sabemos mucho aquí en Onda Cero Madrid Norte porque hemos tenido la suerte de campaña a campaña ir haciendo reportajes de su evolución y de la importancia que ha ido mostrando campaña a campaña que tiene este enclave. Pero decía Rosa, bueno, también pues ver cómo todo esto se puede aplicar en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, también se va a hablar de alimentación, que es algo también muy importante, ¿verdad? A través de juegos y de actividades de acercamiento. Efectivamente, y luego también tenemos cuestiones ambientales que nos pillan muy de cerca y a lo mejor no conocemos tanto, como por ejemplo, ahora que estamos en otoño, las charcas temporales, ¿no? Cuando llueve se forman esas pequeñas lagunas, ¿no? Esos pequeños charcos que tienen muchísima vida y que son muy importantes para la conservación, ¿no? Y así tenemos, pues, esa actividad, esa yincana fotográfica de charcas temporales, donde todas las personas pueden participar haciendo fotos de esas charcas y van a aprender un montón sobre los beneficios, ¿no? Igualmente tenemos, entroncando también con esta línea de sostenibilidad, pues, talleres como el de Sembrando Sostenibilidad, que está relacionando esos alimentos que decías con la agricultura, con la sostenibilidad, intentando darle importancia a los residuos que generamos en casa y cómo se pueden bioremediar, cómo se pueden reciclar, cómo se puede generar compost, ¿no? Todos esos aprendizajes que están a la orden del día y que son muy importantes en la sostenibilidad. Es que yo leo el listado de actividades que son muchas y me apetece todas, ¿eh? Cómo piensan los bebés, el reto de estudiar los primeros meses de vida, o qué hacen nuestros jóvenes arqueólogos en el laboratorio de arqueología, o entre mitos y flautas, trazas de danza antigua. Me gusta mucho porque el humor es un vehículo que también se utiliza mucho, ¿no?, para hacer llegar la ciencia al público en general. Sí, el humor es algo especial y además esa que has mencionado justo está muy preparada para familias y entonces se acerca el mundo de la danza grecorromana con corros y con manualidades que permitirán a las familias disfrutar de ello. Por lo tanto, es una manera súper divertida de aproximarse a estudios de ciencias sociales y humanidades que no tendríamos al alcance, ¿no?, de otras maneras, ¿no? Igualmente tenemos otros debates también que son muy interesantes como el taller Pigmento Violeta, Arte Género a Debate, que puede ser también una actividad muy interesante. Visitas, actividades, debates y también un formato que funciona muy bien, como el escape room. Hay varios. El escape room es casi el boom, ¿no? Son de los primeros que se agotan porque la gente está muy interesada en estos juegos tan dinámicos, tan entretenidos, donde a través de pistas vas aprendiendo y además tienes ese interés por descubrir un resultado final que también es un resultado al que han llegado los científicos, ¿no?, por su parte. Y es una manera estupenda de acercar la ciencia al público. Por ejemplo, tenemos el escape room científico, obesidad, la pandemia del siglo XXI, jueves 4 y jueves 11, o el escape room Las Hoyas, ¿serás capaz de salir de este yacimiento paleontológico? Interesantísimo todo. Yo ya quiero apuntarme a todas estas actividades, pero para ello, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos inscribimos? Pues tenemos el enlace en la página web de la UFAM, de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Autónoma de Madrid, que redirige a la página de la Fundación Madrid Más D, donde se pueden reservar plazas. Ya has comentado que es gratuito y simplemente hace falta eso, pues reservarlo, darse prisa y antes de que se agoten, reservarlo. Ese es el primer reto, cazar una de las plazas para las actividades, escape room, debates, visitas, imagínense eso. Qué chulo quedamos ahí con los peques de casa diciendo, vamos a ver el acelerador de partículas de la Universidad Autónoma de Madrid. Imagínense cuando vayan al cole y lo cuenten. Pues es que esas son oportunidades que no podemos dejar pasar y que nos brinda esta Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 2021, del 1 al 14 de noviembre. Pero ya hay que ir apuntándose, nos lo dejen para mañana. Rosa Alvarado, técnica de la Unidad de Cultura Científica responsable de coordinación de las actividades de la Semana de la Ciencia en esta edición. Muchísimas gracias y nada, que salga todo estupendamente, que tiene una pintaza. Seguro, muchísimas gracias, ahí estamos. Hasta pronto, adiós. Hasta pronto, adiós.